Adentro Se besa todo el rocío Con grita que va naciendo de mi corazón traviesto Me hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Mejor estarás en mi fiesta, cantores de salamanca Para que nunca te olvides, a lo más amplia lo manda ¡Señor! ¡Ven a ver que te abraza!